La policía detuvo a tres sujetos que asaltaban a personas utilizando armas blancas en Los Ceibos, al norte de Guayaquil. Uno de los capturados es menor de edad. Servidores policiales realizaban un patrullaje en la ciudadela Los Ceibos, al norte de Guayaquil, cuando fueron alertados por la ciudadanía sobre tres sujetos que estaban cometiendo actos ilícitos y se movilizaban en este auto color rojo. Fuimos una persecución ininterrumpida, logrando la neutralización de los ciudadanos en la avenida Francisco Martínez y Leopoldo Carrera. Al momento de realizar un registro encontramos a los ciudadanos en su poder dos armas blancas, dos celulares y objetos que han sido sustraídos. Minutos antes de la aprehensión habían asaltado a una pareja. Entre los capturados hay un menor de edad. Un menor de edad de 14 años, los dos son mayores de edad. De igual manera corresponden a los nombres de Manuel Alejandro P.S. y el señor Pinillo Bermúdez W.W. Los sospechosos fueron llevados a la unidad de flagrancia del cuartel modelo para la audiencia de formulación de cargos. Jorge Celí, Telegrama Noticias.